Hola chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más al canal Lazo Tecnológico Accesible Espero se encuentren muy bien el día de hoy Bueno, espero estén muy bien Les cuento que tuve un pequeño inconveniente con mi correo del canal Pero acá estamos, ¿verdad? Casi pierdo la contraseña y no lo podía recuperar Pero bueno, lo bueno que yo guardo todas mis contraseñas Y una copia de seguridad del vector de pantalla de Yeshua Y también la guardo en favorito, sí Ahí guardo todas mis contraseñas Y pues, me sirve mucho ya que pues Después de tantos días de batallar, pues probando contraseñas Dicona del correo Pero bueno, ese no es el caso Les traigo un tutorial Me lo han solicitado, ¿verdad? Y pues, ya saben, me gusta con placer a mi gente, ¿verdad? Bueno, para empezar pues Es sobre un limpiador llamado SDMyC Actualmente está en su versión beta Pero ya salió la versión oficial También me dan estos días Después de la versión de prueba Pues, por fin salió una versión oficial Pero yo sigo en la versión de prueba, sí Incluso pues, hasta la compré Pero, bueno Ese no es el caso Ya que el caso, pues La aplicación de paga Pero yo se la voy a dejar En un comentario fijado, ¿verdad? Para que puedan obtenerla Empecemos Porque el tutorial posiblemente Se haga un poco largo, ¿verdad? Les voy a enseñar a sacarle Hasta lo último A el SDMyC Y ahora les muestro cómo Vamos allá Pantalla, aplicaciones, página 1 de 2 Paypal Paycent Playstore SDMyC sureste Ahí está SDMyC SDMyC sureste Mascota animatel Bienvenido SDMyC sureste Administralos Ahora espacio de almacén Continuar botón Le damos continuar Privacidad SDMyC no tiene anuncios Y no vende los Política de privacidad Mensajes importantes Continuar botón Le damos continuar Configuración SDMyC buscará En todas las áreas De datos accesibles Lo que es accesible Depende de tu dispositivo Comienza a utilizar SDMyC Configurando el acceso A las zonas en las que debe buscar Configurar el acceso botón Le damos configurar el acceso Desplazarse hacia Configuración Ayuda botón Setup cards Mostrando el 1 notificaciones Permite que SDMyC Publique notificaciones Para otorgar acceso botón Le damos Otorgar acceso A notificaciones Solicitud de permiso Permitir que SDMyC sureste Te envíe notificación Permitir botón Desplazarse a configura Ayuda botón Setup cards Mostrando 1 Shizuku Permite que SDMyC Utilice Shizuku Siempre que sea posible Para mejorar los resultados Y habilitar las funciones Este ajuste no tiene ningún efecto Si la aplicación Shizuku No está configurada En tu dispositivo Para que podamos sacar Para que podamos sacar todo el jugo Necesitamos la aplicación Shizuku De lo contrario No podemos sacar Lo máximo Del SDMyC Si que va a funcionar Verdad Con sus funciones básicas Pero Shizuku le saca Todo el jugo Al SDMyC O sea Esa es mi forma De decirlo Verdad Cuando me refiero A todo 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 Entonces pues 1 sin marcar Utiliza Shizuku Si está disponible Botón de Marcada Marcamos 2 sin marcar No utilizar Shizuku Botón de Este ajuste No tiene ningún efecto Si la Help Action Botón 2 acceso Root Debería SDMyC Utilizar el acceso 1 sin marcar Utiliza el acceso Root Si está disponible Botón de Opción Marcamos La verdad Que no hace ningún efecto De marcado No Pero lo marcamos Desplazarse Hacia Help Action Botón Si ves un pequeño Icono en el borde De la pantalla Entonces has activado Accidentalmente La opción Acceso directo Activar el servicio Y conceder acceso Botón SDMyC No utilizará El servicio De accesibilidad Sin tu consentir Activar el servicio Y conceder acceso Accesibilidad Y activamos En accesibilidad 6 ajustes avanzados 7 aplicaciones instaladas 1 de 7 aplicaciones Aplicaciones instaladas 1 enlace a Windows 2 Giesgo El Persever 3 Giesgo Más desactivado 4 notificaciones De sonidos 5 SDMyC Sureste desactivado SDMyC Sureste Volpe SD Desactivado Permitir Permitir Botón Activado SDMyC Sureste Interruptor Atrás Aplicaciones instaladas 5 SDMyC Sureste Activado Atrás Accesibilidad 7 aplicaciones Instaladas Atrás SDMyC Sureste Desplazar Configura Ayuda Botón Setup Le damos Le damos Shizuku Y lo va a llevar A Shizuku Porque yo ya la tengo Entalada Por cierto Tienes que tener Los ajustes De desarrollador Activado Shizuku Iniciar Iniciar Vía Depuración Inalámbrica Sin Marcar Shizuku No se está Ejecutando Sin Marcar Iniciar Vía Depura En Android 11 O Super Guía Paso A paso Botón Emparejar Botón Le damos Al botón Emparejar Emparejar Le damos Opciones De notificación Para el Permiso De notificaciones Notificaciones Volver Notifici Shizuku Desactivado Permitir Notificaciones Interruptor 3 Alert Activado Permitir Notificaciones Ad Emparejar Una Notifici Shizuku Necesita Entre en Opción Nótese Que Opciones Para Desarrolladores Botón Y ahora Tocamos Donde dice Opciones Para Desarrolladores Opciones De Desarrollador Aquí Buscamos La opción Depuración Inalámbrica 4 Desarrolladores 6 7 PB 8 9 10 11 Desarrolladores 12 Implementas 13 Activado Actual 14 Modo 15 Mossack 10 10 10 20 Depuración Inalámbrica Activa El modo Depuración Inalámbrica Volver Depuras Desactivado Depuración Inalámbrica Interruptor La activamos Conte que Este servicio Ocupa Wi-Fi Y pues Si tienes Dos dispositivos Y no tienes Wi-Fi Puedes Compartir Wi-Fi Sí Le damos Allí Emparejar Con Código Emparejar Código De Vinculación 443 237 Lo copiamos Al lector De Pantalla Menú De A4 Copiado Adicional 3 Copiar Texto Copiado Nueva Notificación De Izquierda Unida Sistema Se ha Copiado En El Portapapeles Y Sin Salir Lo De Aquí Ya Que Si Lo Salimos Nos Va a Un Error Después Pues Bajamos El Panel De Notificaciones Pantalla De Notificaciones Salida Multimedia Modo No Molestar Activado Captura De Samsung Mostrar Botón Whatsapp 2 Diana Micrófono Carmen Encontrado Servicios Mostrar Botón Le damos Mostrar Ocultar Botón Introducir El código De Emparejamiento Botón Introducir El código Español Es Verdi Español Y Pegamos El código Que Acabamos De Copiar Al Lector De Pantalla Le damos Enviar Y Listo Ahora Pues Creo Que Estamos Listo Para Retroceder Y Aquí Buscamos El Botón Que Dice Iniciar Después Del Botón Que Dice Emparejar Luego Que Le damos Atrás Atrás En La Pantalla Principal De Shizuku Pues Aquí Hay Un Botón Que Dice Iniciar Buscándose Arrancador Y Tienen Que Decir Así Buscando Servicios Arrancador Iniciar Botón Y Ya Automáticamente Inicia Ahora Pues Hacemos Flick Hacia Atrás En Mi Caso Pues Sería Hacia Arriba Verdad Ya Que Uno Usan Los Hacia Los Lados Y Yo Los Uso De Arriba Abajo Paso A Paso Botón En Android 11 Iniciar Vía De Purasi Usar Shizuku En La Consola De Comandos Autorizada Cero Aplicaciones Toque Para Administrar Aplicaciones Autorizadas Sin Marcar Y Aquí Vamos A A S S My Gestión De Aplicación S Desplazarse Hacia S D My Sureste Desactivado Estados Unidos Darken S D C Lo Activamos Activado Y Le Atrás Atrás Shizuku Autorizada Cero Aplicaciones Toque Para Administrar Atrás S D My Sureste Dashboard Mostrando 1 S D My Sureste S D My Mascot Vibes 2 Buscador De Restos Datos Pertenecientes A Aplicaciones Ya Eliminadas Y Aquí Pues Vamos A Buscar El Botón Que Dice Escanear 5 De Duplicador Encuentra Los Datos Escanear Botón 6 Up Control Aplicación Verbotón 7 Analizador Del Verbo 8 Programador Administrar Escanear El Dispositivo Botón Escanear El Dispositivo Exactamente Está Abajo Del Viaje En Las Últimas Opciones Si No Estoy Mal Verdad Si Le Damos Dobrito Que In Y Va A Comenzar A Escanear Bueno Ahí Está Escaneando Si Escuchen Plim Plim Pues Está Escaneando Verdad Dashboard Most Details Action Botón Borrar Botón Details Action 4 Limpiador De Aplic Scan Borrar Detail 3 Escanear Bot 2 Buscador SD My Mascot Vibes Desaparece Cerrar Exclamación 2 Buscador De Restos Datos Pertenecientes A 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 Restos De Aplicaciones Descubiertos 0 B Grande Pueden Liberarse Bueno Restos De Aplicaciones 0 Escanear Botón 3 System Cleaner Datos Superfluos Que No Pertenecen A Ninguna Aplicación Concreta 57 Coincidencias De Los Filtros 2 98 MB Pueden Liberarse 2 98 MB Details Action Borrar Botón Confirmar El Borrado Mostrar Cancelar Borrar Botón Borrar Borrar Botón Dashboard Mostrando 1 SD Mike Sureste Pro Vibes Desapar SD Mike Mask Vibes 2 Buscador De Restos Datos Pertenecientes A Aplicaciones Ya Eliminadas 0 Restos De Aplicaciones Scanea 3 System Cleaner Datos Superfluos Que No Pertenecen A Ninguna Aplicación Concreta 0 Coincidencias De Los Filtros 0 B Grande Pueden Liberarse Bueno Ya Eliminamos Escanear Botón Cuatro Limpiador Necesarios Para Todas Las Aplicaciones Cerrar Interrogación Borrar Botón Cancelar Botón Borrar Botón Le damos Borrar SD Mike Información De La Aplicación Almacen Cache Aspect Información De La Aplicación Almacenamiento Icono De Información De La Aplicación Almacenamiento Bueno Esperemos Que termine Almacenamiento Icono De Información De La Aplicación Almacenamiento Icono De Aplicación Información De La Aplicación Almacenamiento Icono De Información De La Aplicación Almacenamiento Icono De Aplic Información Información De La Aplicación Ahí Está Borrando Almacenamiento Icono De Información De La Aplicación Almacenamiento Información de la aplicación Bueno, voy a pausar el video para que no se haga tan largo, cuando termine de hacer eso, yo vuelvo a remover el video. Me parece que ya terminó. 3 system cleaner datos, escanear botón. 3 system cleaner datos superfluos que no pertenecen a ninguna aplicación concreta, 0 coincidencias de los filtros, 0 B grande pueden liberarse. Escanear botón, 2 buscador de restos datos pertenecientes a aplicaciones ya eliminadas, 0 restos de aplicaciones descubiertos, 0 B grande pueden liberarse. Bueno, les decía, ¿cuál es la ventaja de usar Shishuku? Pues que con Shishuku, ya saben que en las últimas versiones de Android no se puede acceder a la carpeta Android Data. Y con Shishuku podemos borrar toda la basura de Android Data así, totalmente podemos limpiar todo, todo, todo el dispositivo. Y lo importante de este limpiador es además, si no nos va a borrar cosas importantes, ¿verdad? Como otros limpiadores que ya he probado. Incluso pues una vez probé uno y me borró los datos de las voces de Vocalizer. Y luego, luego pues tuve un inconveniente grande, tuve que sentar a la aplicación ya que no descargaban las voces y volverla a entrar y todo eso, sí. Y mientras que este no, ¿eh? Este limpia solo lo que pertenece a basura y todo eso, sí. Escanear botón, 3 system cleaner datos superfluos que no, escanear, 4 limpiador de aplicaciones, escanear, 5 de duplicador, encuentra los datos duplicados en tu dispositivo. Eh, podemos escanear datos duplicados y darle a eliminar sin ningún miedo, ya lo he hecho yo. Y no va a borrar los datos importantes, simplemente datos duplicados. Escanear botón, 6 app control, aplicaciones instaladas en tu dispositivo. Eh, para controlar aplicaciones instaladas y todo eso. Desplazarse hacia app control, cargando, buscar botón. 3 multi TTS Org No Body Multits 1, 4, 4, 4, 5, 3, 9, 3 megabytes APK Bundle. 4 Facebook con Facebook Katana, 3 multi TTS, 2 Bech y KPN Latcom, Bech 3 multi TTS Org, cargando. Multi TTS Org No Body Multits, 1, 4, APK. Acción Icon tamaño, acción Icon iniciar aplicación, iniciar lag, acción Icon forzar la detención, detiene la aplicación, acción Icon mostrar ajustes, abre la configuración del sistema de tu dispositivo para esta aplicación. Y esa opción sirve para esto, para ver. Acción Icon abrir en la tienda de aplicaciones, abre esta aplicación en la tienda de aplicaciones desde la que fue instalada. Acción Icon omitir la aplicación, excluye esta aplicación de otras operaciones en SDMight. Acción Icon borrar, desinstalar esta aplicación de tu dispositivo. Exportar la aplicación, acción Icon guarde los archivos de instalación de esta aplicación. Esto es multi TTS. Y todo eso, podemos hacer una copia de seguridad del archivo APK y todo eso, sí. Atrás SDMight sureste. 3 multi TTS Org No Body Multits. 8 programador, no hay horarios activos. Programador sirve para que, pues, notemos dándole nosotros mismos manualmente. Simplemente podemos hacer una programación. Desplazarse a programador. Información, botchedules, horario por defecto, cada 3 días alrededor de 22 en punto, desactivado, el horario está desactivado, desactivado, buscador de restos, desactivado, system, planer, desactivado, limpiador de aplicaciones, eliminar, editar, horario. Cada 3 días, ¿verdad? Lo activamos. Cargando. Horario por defecto, cuadro, 22 en punto, cuadro de edición, editar, botón, repetir, intervalo, botón, cada 3 días, más, botón, guardar, botón. Y le damos guardar, ya que ahí me gusta por defecto, que lo haga cada 3 días, sí. No es necesario estarlo haciendo diario. Schedules, horario por defecto, cada 3 días, horario por defecto, cada 3 días, desactivado, el horario está desactivado, interruptor, activado, crear horario, botón, desplazarse hacia arriba, botón. Y desplazarse hacia arriba. Dashboard mostrando elementos, administrar botón. 8 programador próximo, administrar botón, ajustes botón. Eh, hay un botón de ajustes para ir a los ajustes de la aplicación. Navigate back, ajustes, Twitter botón. Administrador de exclusiones, administrar las exclusiones de archivos y aplicaciones. Eh, aquí es para las exclusiones y todo eso. Esto no es muy importante tocar nada de esto. Herramientas. Buscador de restos, ajustar filtros de escaneo y niveles de riesgo. Buscador de restos. Navigate, buscador, desinstalación del observador. Sin marcar desinstalación del observador, escanea automáticamente en busc marcada. Marcada. Esto para que, bueno, como verán, cuando nosotros desinstalamos una aplicación, quedan residuos del archivo APK desinstalado. Entonces, SDMI se encarga de eliminarlo inmediatamente, sí. En cuanto nosotros desinstalamos la aplicación. Marcada borrado automático, nivel del riesgo. Sin marcar incluir restos deseados, archivos que quieras. Sin marcar incluir los nombres comunes, los datos. Filtrar. Marcada tarjeta SD, almacenamiento público. Marcada medios públicos, archivo. Marcada datos públicos de la aplicación. Sin marcar recursos o B grande, B grande, recursos de aplicaciones adicionales. Por ejemplo, assets del juego. Marcada datos privados de la aplicación. Esta función requiere completar algunas configuras. Sin marcar cachet al BIC. Datos de ejecución de las aplicaciones. Esta función requiere sin marcar bibliotecas de aplicaciones. Datos de la biblioteca relacionados con la aplicación. Desabilitado. Que puede ser para teléfonos que tienen permisos roteados, sí. O sea, permisos de superusuario. Esta función red. Sin marcar fuentes de la aplicación. Esta función red. Sin marcar fuentes de aplicación. Esta. Sin marcar recurso. Esta. Navigate back botón. Buscador de restos. Ajustar filtros de escaneo. System Cleaner. Limpiador de app. System Cleaner. Datos superfluos que no pertenecen a ninguna aplicación concreta. Navigate back botón. System Cleaner. Filtro personalizado. Administrar filtros personalizados. Filtro genérico. Marcada archivos de registro. Archivos de app. Marcada archivos de app. Marcada carpetas. Sin marcar APK. Superfluos archivos de instalación que son anteriores o iguales a las versiones del. Marcada. Marcada carpetas. Marcada archivos link. Marcada archivos Mac archivos. Marcada archivos de window. Marcada archivos temporales. Marcada errores anr rastros de. Esta función requiere completar algo. Sin marcar archivos tempo. Esta. Marcada cache de la descarga. Esta función requiere con. Marcada archivos de registro. Esta función. Marcada buzón del registro. Esta función. Sin marcar tareas recientes. Datos relaciones. Esta función requiere completar algunas con. Atrás botón. Limpiador de aplicaciones. Datos prescindibles pertenecientes a aplicar. Navigate. Limpiador de. Sin marcar incluir aplicaciones del sistema. Incluye las aplicaciones. Marcada. Marcamos. Sin marcar incluir a otros usuarios. Incluye aplicaciones de otros perfiles. Esta función requiere completar algunas configuraciones. Marcada. Incluir aplicaciones. Tamaño mini. Antigüedad. Omite los archivos que son más. Marcada. Incluir las cachés inaccesibles. Incluye datos a los que no se puede acceder directamente. Pero que pueden eliminarse a través de la configuración del sistema. Sin marcar. Marcada. Filtro genérico. Marcada. Caches públicas por defecto. Las memorias. Marcada. Caches pri. Marcada. Caches. Marcada. Miniaturas multimedia. Marcada. Cache de código. Marcada. Datos de público. Sin marcar informe de errores. Datos relacionados con. Marcada. Marcada análisis. Los datos relacionados con el análisis. Por ejemplo. Estadísticas almacenadas en la caché de lo que hace. Sin marcar. Sin marcar. Sin marcar análisis. Marcada. Sin marcar archivos de juegos. Recursos relacionados con el juego. Marcada. Sin marcar caché sin conexión. Archivos almacenados. Marcada. Sin marcar papeleras de reciclaje. Archivos que se han eliminado. Marcada. Marcada. Marcada archivos de web. Archivos almacenados en la. Sin marcar. Filtro. Sin marcar archivo. Marcado. Filtro específico. Sin marcar copias de seguridad de WhatsApp. Archivos enviados de WhatsApp. Archivos enviados desde WhatsApp a otras personas. Marcada. Sin marcar archivos multimedia de Telegram. Archivos recibidos o. Marcada. Sin marcar treema. Archivos recibidos a través de treema. Marcada. Sin marcar web chat. Archivos enviados o. Marcada. Sin marcar viver archivos multimedia en. Marca. Navigate back botón. Y eso es todo. Atrás botón. Limpiador de aplicaciones. Datos prescindibles. Pertenecientes a aplicaciones específicas. Fondo a fondo. Tenemos que marcar todo lo que acabo de marcar. Y espero pues. Hagan puesto atención. De lo contrario. Pues pueden ver el video cuantas veces sea necesario. Incluso pueden descargarlo. Bueno. Repito. Los archivos necesarios. Los dejaré en un comentario. Y en la descripción del video. Pues dejaré el enlace al proyecto de Shizuko. Y el otro archivo. Pues se los dejaré en un comentario fijado. De duplicador. Encuentra los datos duplicados en tu dispositivo. App control. Aplicaciones instaladas en tu dispositivo. Dispositivo. General ajustes generales que afectan a toda la aplicación. Navigate Backbot. General. Panel de control. Sin marcar modo de un toque. Inicia el escaneo y la eliminación para todas las herramientas. Con un clic en el botón de acción del panel de control. Sin confirmaciones adicionales. Marcada. Herramientas de un solo toque. Que herramientas deben. Interfaz de usuario. Modo de tema. El modo utilizado. Estilo de tema. El estilo. Marcada. Vistas previas de los archivos. Idioma de la aplicación. Seleccione otro idioma. Dispositivo. Detección del sistema operativo. La automatización basada en otros. Y eso es todo chicos. Atrás botón. Atrás botón. Siete. Analizador del almacenamiento. Averigua que ocupa espacio en tu dispositivo. Ver botón. Seis. App control. Aplicaciones instaladas en tu dispositivo. Aquí tenemos una herramienta. Pues muy liviana. Pero muy potente. Simplemente tienen que buscar el botón que dice. Dashboard. Mostrando elementos del cinco al ocho de ocho. Administra. Ocho programado. Dashboard. Mostrando elementos. Cinco de duplicador. Encuéntralo. Escanear botón. 6 app control. Ver bot. 7 anal. Ver bot. 8 pro. Administra. Ajustes. Escanear el. Ajustes botón. Escanear el dispositivo botón. Escanear el dispositivo para escanear todo. Sí. Ahora. Que si quieren escanear parte por parte. Dos. Buscador de restos. Escanear botón. Le dan escanear a cada cosa. Tres. Escanear botón. Pero yo prefiero darle de una vez. Escanear el dispositivo. Ya que escanea todo de una sola vez. Y luego pues. Le damos a eliminar. Y listo. Además. Con la programación que acabamos de hacer. Pues. Cada tres días. Mi teléfono va a estar siendo limpiado automáticamente. Sí. Entonces pues. No tengo que preocuparme. Sí. Y listo chicos. Eso ha sido todo. ¿Verdad? No es gran cosa la aplicación. ¿Verdad? Porque es una interfaz muy básica. Muy sencilla. Pero. Muy potente. La verdad. Que me sorprendió. Y por eso. Decidí comprar la versión de. De SD My C. Bueno. Casi cinco euros cuesta. No es una gran cantidad. De por vida. ¿Verdad? Ajá. Ahora que si la quieren contratar por año. Pues es más favorable. Pero. Recomiendo comprarla de una sola vez. Sí. Ya que es un solo gasto. Bueno chicos. Espero les haya gustado. Saludos. Pórtense bien. Y por cierto. Pues para los que todavía. Pues no están en mi grupo de Telegram. Pues. El MultitTS. Se seguirá actualizando. ¿Verdad? Ahora. Ha incluido. El idioma español de Colombia. Traducido por mi persona. Y el idioma español de Estados Unidos. Traducido por el compañero Sergio Piña. ¿Verdad? De México. Ya muchos lo conocen. Eh. Pero. Bueno. Con los créditos. Pues. Eh. Ese gemol. Sí. Ya que pues. Allí en las traducciones. Pusieron que ese gemol. Bueno. Ya ha traducido eso. Pero. El que lo tradució. Fue el compañero Sergio Piña. Sí. Ese gemol. Pues está traduciendo el español de España. Sí. Bueno. A mí me hubiera gustado traducir el español de España. Pero se me adelantaron. Ya que. La lógica. Pues. Yo vivo acá en España. Pero como no se pudo. Pues tuve que. Hacer una traducción personalizada. Para el español de Colombia. Y esa es la que estoy usando. Sí. Bueno. Sin más que decir chicos. Pues todo lo necesario. De lo que he hablado aquí. Mucho más. Podrán encontrarlo. Pues. En el comentario. Sí. Ya que los llevará. Directamente. A mi telegram. A mi grupo de telegram. Sí. Entonces pues. Saludos chicos. Pórtense bien. Y nos vemos en el próximo. Video tutorial. Detener botón.